Bueno, vamos a reaccionar a este tema de Eva Aguilon, raíces del festejo Así que, raíces del festejo se llama Le dije a... Esperen que no me alcanza a leer, no alcanzo a leer el título completo Porque le dije a papá en vivo 2006 Vamos a darle play y ver que onda que nos trae esta Esta reina del Perú Vamos a darle play ¡Eh, sabores! La que estaba ahí en la tribuna está bailando como una loca Me encanta, me encanta que se expresen así en los conciertos Creo que para eso van, no, el concierto No para estar sentado así como ¿Qué está pasando? Que termine No, para divertirse un poco Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo bestiajo aquí Este ritmo es negros Este ritmo sabroso Este ritmo bestiajo aquí Yo no había nacido Cuando este llegó Lo hizo, hizo, hizo negro Que lo conozco Wow, wow, wow Me encanta Me encanta Me encanta, tiene sabor Tiene esa voz ahí quebradita Que amo completamente en los artistas Me encanta, me encanta lo que está haciendo Este ritmo bestiajo aquí Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo bestiajo aquí Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo bestiajo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez Ese es el señor Lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo 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 ¡Ado ya! ¡Wow! Yo quiero cantar, yo quiero tocar, te dije a papá, yo quiero ser como tú, te dije a papá. Yo quiero cantar, te dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar. Yo quiero cantar, te dije a papá, te dije a papá, te dije a papá, lo que es tan buena como eres tú, es un minuto. Algunos saben como se llama el instrumento que tiene ahí de percusión, si me quieren comentar, ahí los comentarios, ya sea acá en Twitch, que estamos en vivo, o a ver si están viendo esto por YouTube y me quieren comentar, ahí sería bueno, suena, no lo había visto ese instrumento, no sé cómo se llama, sería bueno saber cómo se llama, si alguno sabe, que le ponen en los comentarios, ahora los leo, pero me llamó la atención, algo que no había visto antes. ¡Muha! 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 ¡Oh! les dije a papá y yo quiero también les dije a papá les dije a papá wow! la gente. ¡Ay, mi amor! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Ey! ¡Qué buena la presentación! Me gustó ver una presentación de este estilo porque no había visto ninguna presentación como en vivo. Ha sido un show propio de ella. Además, hace bastante tiempo, 2006, es bastante viejito el video. Tiene swim, tiene fuerza, tiene garra, tiene sabor. Creo que eso está en el artista. Cuando nace ya tiene esas características así. Creo que eso es súper bueno. El público la ama completamente porque se nota ahí tantos bailando. Y creo que eso es algo muy bueno. A ver, ¿qué dice? La cajita se llama... No, se llama cajita rítmica afroperuana. ¡Ah, ok! Gracias, gracias, gracias. Entonces el instrumento se llama cajita rítmica afroperuana. Ok. En el festejo se usan muchos instrumentos. Sí, completamente. Completamente. Y creo que la mayoría de percusiones están muy buenos también. Tantos instrumentos de percusión. Suena increíble. Muchas gracias, este... Quien me pasó el temita este. Muchas gracias, de verdad. Porque eso es parte de conocer la cultura de Perú. Y eso está súper genial. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Más con estos artistas que son... Este... Los que tienen las raíces, ¿no? Son los que son más grandes. Son los que vienen sembrando mucho. Y la gente más nueva tiene que empezar a agarrar todas esas cosas que fueron sembrando. Para empezar a nutrirse culturalmente de su música. Eso está buenísimo. Ah, no sé. Para mí me parece así. Está bueno eso. Vamos a leer qué dicen los comentarios. Adiós.